Momentos en el Comedios. Mario Matas, momentos. La satisfacción plena del Mundial no puede conseguirse, pero la plenitud que ocupa exactamente así, en plenitud. El fútbol es imperial, es planetario. Ha sido y se ha desarrollado en estos últimos tramos de una manera sumamente interesante, imprevista, todo nuevo, nada que podía preverse, excepto las vergüenzas argentinas y las pequeñas infamias o grandes del contrato de Sampaoli y sus compinches. ¿Qué pasó con Messi? Bueno, hay que viajar a la cabeza de Messi. Luego vamos a hablar de eso. ¿Quién es ahora el mejor del mundo? ¿Sigue siendo Messi? ¿Sigue siendo cristiano? Bueno, es ahí también un trono vacío, por las razones que se evidencian. Creo que la estrella refulgente de este Mundial ha resultado Antoine Griezmann, el delantero francés que generalmente presta servicios en el Atlético de Madrid con Cholo Simeone, con entrenadores. Un goleador explosivo, interesante, veloz, implacable y simpático. Tanto que antes, durante y después del partido en que Francia, con él, con Griezmann, en Francia, a Uruguay, se supo que tenía una gran afición y algún afecto por el Uruguay. Pues había entrenado con un director técnico uruguayo, con compañeros uruguayos y fui como encantándose por el diminuto vecino, cordial, educado, parecido pero distinto a nosotros. Toma mate, cada mañana, Griezmann, Griezmann es un apellido alemán, de manera que sus generaciones precedentes deben ser alsacianos, de esa zona de Francia donde los ríos se mezclan para confluir entre Alemania y España, y Francia, disculpen ustedes. El Griezmann, ahora, pues los ocasos y los crepúsculos a veces suelen ser veloces. ¿Han visto ustedes cuando se pone el sol? Que va a leer en tolento, y de pronto Brum acelera, entre comillas, para nuestro efecto visual y oscurece. Algunos han oscurecido y otros ha amanecido. Se llama Antoine Griezmann.